Este lunes fue inaugurada la primera etapa del paseo turístico Río Colima ubicado en la avenida 20 de noviembre de la capital colimense. Autoridades estatales señalaron que esta primera etapa tuvo una inversión de casi 40 millones de pesos. El objetivo de este lugar es engrandecer a la ciudad de Colima y que se puedan disfrutar de estos espacios de ocio. Cabe señalar que esta obra comenzó en el 2017 y a día de hoy el lugar incluye un andador peatonal, una ciclovía, áreas de descanso, juegos infantiles, así que un mirador. El titular de la CEIDUR, Jesús Sánchez Romo, mencionó que aún no se define una fecha para su inauguración, pero el parque ya está abierto al público. ¡Gracias!